Hola buenas, hoy día 25 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 7 de bastos y es que se encuentra justo aquí Al norte norte del mapa Nada más entrar en esa casa lo vais a encontrar en la misma puerta Lo cogemos y perfecto Dicho esto, lo de siempre, comenta me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming Ahora, buenos días, buenas tardes, buenas noches y chao chao